Prueba de precisión con los Barracuda Hunter H&N de 18.21 a una distancia de 25 metros disparados con el Beeman Commander. Vamos a hacer 5 tiros a 25 metros y 5 tiros a 40 metros. ¡Suscríbete al canal! Listo muchachos. Vamos para los 40 metros. 40 metros con los Barracuda Hunter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y 5. Como de los resultados de cerca. aquí tenemos los resultados de la prueba a 25 metros los 5 tiros los tapo con una moneda y aquí está la agrupación hecha a 40 metros 4 tiros con una moneda uno por fuera una agrupación está bien, una agrupación buena 25 y 40 metros con los H&N Barracuda Hunter